Aunque con la presencia y apoyo de la Federación, la Seguridad Pública de Vista Hermosa, Michoacán, está a cargo de 26 elementos de la Policía Municipal, aseguró el alcalde Francisco Omar Corsa. Tenemos 26 elementos hasta el momento que están trabajando de manera normal, tenemos una sola patrulla, estamos en espera que la PGR ya nos entregue dos patrullas que se trajo como en calidad de investigación, que aún no las habían entregado, para ir a contar con tres patrullas. Con respecto a la detención de los 25 policías de este municipio, el pasado 7 de noviembre del 2013, Omar Corsa dijo que dos ya fueron consignados por detectar nexos con ellos en hechos ilícitos y 11 más están presos pero sin consignación. De los que ya tengo orden judicial ya los suspendimos, dos, y 11 se encuentran todavía en el proceso judicial y eso sí les seguimos pagando hasta que esté la sentencia. En entrevista el alcalde señaló que de los 60 elementos que tenía en un principio su corporación policiaca, 26 están trabajando, 13 están presos y el resto desertaron, por lo que ahora con la firma del acuerdo para el mando unificado, se espera que el Estado y la Federación determinen quién formarán las filas de los nuevos policías. Directamente se va a encargar ya la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para poder nombrar a los nuevos elementos de seguridad pública. Yo no he restituido toda mi seguridad pública porque como tengo todavía 11 detenidos que no tienen una orden judicial de que ya los saque de nómina, no puedo cargar más la nómina porque sería desafortunado el presupuesto que tengo. Omar Corsa reconoció que desde la llegada de las fuerzas federales a su municipio, el índice delictivo disminuyó considerablemente y solo se han registrado algunos robos a casa habitación. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.